Tenemos un gran invitado, dos grandes, lo que pasa es que para mí tú no eres invitado, eres de la casa. Estamos con el gran economista, don Bernardo Jabalquinto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar del Bitcoin y está Guillermo Figueroa, nuestro amigo de la casa. Un placer, muchas gracias. Sí, un agrado, por supuesto, conversar hoy día. Traemos un invitado, como bien lo dijiste tú, Carla, de lujo, economista, exfuncionario del Banco Mundial, para hablar de este tema que la gente incluso nos estaba preguntando mucho, Carla, acerca del bullado Bitcoin. Sí, yo de verdad quiero partir la pregunta básica. ¿Qué es el Bitcoin? Mira, el Bitcoin es una moneda electrónica que está reemplazando a la moneda fiat, que se llama en término economista, que es el billete. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay grandes posiciones que están a favor y en contra de esto, porque es algo nuevo, es algo que la gente tiene muy poco conocimiento, y han ocurrido muchas estafas, no está siendo regulado, pero si hay personajes como el dueño de Tesla, muchas personas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en los Bitcoins, eso nos da a nosotros una guía para decir, mira... Oye, por algo están en eso quizás, ¿cierto? Por supuesto, ese es el futuro. ¿Y quién creó el Bitcoin? Un señor japonés que se llama Satoshi Yamamoto. ¿Satoshi Yamamoto? Sí, exactamente. Él lo inventó y eso es lo que justamente hoy, por ejemplo, esta moneda que es una moneda etérea, electrónica, que tú nunca sabes dónde está, porque es algo intangible, no es como cuando tú vas al banco y depositas cierta cantidad de dinero. Claro, dinero tangible, esto uno no sabe, y este valor, perdón, me imagino que fluctúa también, en el fondo no es estándar, no es estable. Exactamente. Bueno, hoy, por ejemplo, está en un Bitcoin, cuesta 33 millones de pesos. ¿Un Bitcoin? Exacto. O sea, quien diga que tiene un Bitcoin, tiene en su poder un equivalente a 33 millones de pesos, una cantidad importante de dinero, por supuesto. Exactamente. Me llamó mucho la atención algo que dijiste, Bernardo, relacionado con el tema de que hay personas multimillonarias en el mundial, es cierto, conocidos, Elon Musk, por ejemplo, que él tiene una cantidad importante de inversión en Bitcoin, y eso también hemos visto en otros especialistas muy bien reputados también, como lo eres tú, Bernardo, quienes de repente han dicho, oye, pero esto del Bitcoin es algo que no llegó para quedarse, es como una, es un factor que va a desaparecer incluso. ¿Qué piensas al respecto de eso, Bernardo? ¿Es tan así? Bueno, mira, nosotros aquí en Chile, obviamente, no estamos como internacionalizados en lo que corresponde a todo lo que tiene que ver con las monedas, con lo que está ocurriendo con el sistema financiero Quantum, que es lo que viene ahora, y que es lo que va justamente a regular al Bitcoin, para saber la trazabilidad y para que nadie pueda hacer estafas, nadie puede hacer, entonces, tú vas a saber, no vas a poder eludir impuestos, Exacto, es, al billete se le va a poner los 0, 1, los números binarios, pero que tú vas a poder identificar exactamente de dónde viene, quién lo hizo, o sea, toda la información que, como por ejemplo, cuando te estaban poniendo la vacuna y decían que te iban a controlar, Claro, y que te estaban poniendo un chip, que te estaban poniendo un chip, bueno. Creo que no es necesario que ya nos controlan, sí, hace rato, solo con el Instagram, todo lo que sea, hace rato. Entonces, todo esto es justamente algo que está ocurriendo, y mira, en buena hora de que ocurrió este tema de la pandemia, bueno, lamentable por todo lo que ha ocurrido, digamos, en el tema de la salud, pero esto quedó para, esto llegó para quedarse. La persona que trate de ir en contra de esta corriente que es el futuro del mundo, porque va a ayudar a las transacciones a que sean más rápidas, más fluidas, y tú puedas realmente hablar de una globalización real. En este minuto, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, todo el mundo usa Bitcoin, Blockchain. O sea, tú puedes ir a la Blockchain, o sea, tú puedes ir en los Emiratos Árabes a un supermercado y pagar en Bitcoin. Bitcoin, pues, ¿cómo se llama? Ir a los restaurantes, pagar los taxis, pagar el hotel, pagar todas las cosas. Pero entonces, por el nivel que ustedes dicen, de que sale 33, uno, 33 millones, ¿en Chile ya se usa? Hay brokers. Claro, porque quizás hay gente que nos está viendo en la casa y dice, como bien dices tú, Carla, oye, pero no me alcanza, o sea, yo no tengo 33 millones, ¿cómo lo hago hoy día? Bueno, ahí tiene que ser usar la metodología Satoshi, que es, claro, que es comprar una parte de un Bitcoin y tú vas invirtiendo dinero para poder ir agrandando, digamos, lo que, para poder llegar. Tú puedes ser millonario. Hay personas, yo conozco gente de aquí de Chile, que ha empezado con los brokers a comprar chiquititos y ahora están viviendo en Miami. O sea, para que la gente que nos está viendo en casa, hoy día, si alguien dice, ¿sabes que yo tengo 100 mil pesos, por ejemplo, o 50 mil, yo no puedo invertir o comprar Bitcoin? Pero tienes que buscar brokers que sean, que tengan la seguridad de que sean reales, porque aquí han caído una cantidad de chilenos en estafas de gente en Colombia. Como pasó con Forex también en su... Y Forex, exactamente. ¿Cómo saber si es confiable o no la persona, el broker? ¿Dónde uno los busca? Bueno, a ti hay que preguntarte, pero... No, no. Aparte, después de Guillermo, ¿cómo uno saber? Es que, por ejemplo, tú puedes consultar en Larraín... Ah, Larraín Vial, ya. Ya, Larraín Vial. Entidades con ya, sí. Con una estabilidad, ¿me entiendes? Los bancos no lo van a hacer, eso tiene la seguridad. Ese punto es importante, Bernardo, ¿ah? El tema de la banca o de los banqueros, porque, como te decía yo hace un ratito atrás, hay algunos economistas muy bien reputados, y no solamente chilenos, sino que extranjeros, donde han dicho, ellos se rehusan al Bitcoin. Dicen, no, esto es algo que va a desaparecer. Y lo ha dicho gente que también tiene un renombre y un conocimiento económico muy amplio. ¿Por qué crees tú que la banca, en particular, se rehusa a implementar o no abre la puerta a las criptomonedas? Bueno, porque la banca, su negocio, obviamente, es las tasas de interés. Entonces, si tú cambias su forma de pensar, que es un modelo que está obsoleto. Antiguo, arcaico ya. Arcaico ya. Y en otros países están hablando del sistema financiero cuántico, que tiene que ver relación con todo lo que es la criptomoneda y todo este seguimiento para saber exactamente dónde se están moviendo los dineros, justamente para prevenir la estafa, el lavado de dinero, para prevenir el terrorismo, para prevenir el narcotráfico. Entonces, todas esas platas que se mueven así, oscuras, todo este sistema se está creando justamente para eso. Y nosotros aquí en Chile, nosotros no estamos preparados para... Oye, entonces, para que le aclaremos a la gente acá, que está en la casa, porque a lo mejor yo sé que hablar de estos temas económicos de repente es medio complejo, ¿cierto? Es complejo para que quedaba difícil de entender, a veces no se siente como fuera. Totalmente, Carla, tal como estamos conversando hoy día. Entonces, hay gente que quizás nos está viendo y dice, bueno, pero el Bitcoin es una moneda, es algo que me sirve para invertir en él. ¿Es una moneda el Bitcoin o es como el Forex donde yo puedo meter cierto dinero e invertir en él? Mira, hay mucha gente que está invirtiendo en estos minutos porque hay una demanda que es limitada. Y cuando es limitada, obviamente la fluctuación, la especulación va a hacer que el Bitcoin suba y baje de una manera increíble. Oye, pero eso es un punto muy relevante porque yo he visto por ahí, me toca de repente asesorar personas que han invertido en Bitcoin y hay gente que ha ganado cantidades importantes de dinero, gente que ingresó, por ejemplo, en el año 2016, por ahí, 2014, 2015. Como también hay gente que ha ingresado en este último tiempo y se jugó todas sus fichas, todos sus ahorros. Hay gente, yo me he enterado de gente incluso que ha sacado créditos bancarios, préstamo, para invertir en Bitcoin porque una empresa X o alguien conocido le dijo, oye, apuesta aquí porque esto va a subir y resulta que en vez de subir con todo lo que ha pasado, genera una baja importante y la gente perdió su plata. Entonces, la recomendación quizás para la gente en la casa también es, ok, hay que tener cuidado con eso y también interiorizarse un poco más, ¿o no? Bueno, por eso que el tema que estamos conversando hoy día es de extrema importancia porque la gente se tiene que informar. Tú cuando tomas decisiones sin conocimiento siempre te caes y cometes errores. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es leer un poco de lo que está ocurriendo y justamente lo que tú estás diciendo. Si tú no estás informado, inviertes una cantidad de plata, pero mira, si nosotros hubiésemos invertido en el año 81, hubiésemos comprado dólares que costaban 38 pesos un dólar, en esa época, hoy día seríamos millonarios porque el dólar ha ido en una forma ascendente desde esa época y sigue subiendo y va a seguir subiendo. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en qué invertirías tu dinero, yo siempre le digo, compra dólares porque es lo más estable. El dólar siempre sigue... O sea, todavía, para hoy, para decirle a la gente, es más seguro invertir en el dólar que en un bitcoin que todavía está tan como mundialmente también un poco satanizado. Por un lado, que hay gente que finalmente no le crea esto y el dólar finalmente, como tú bien dices, ha ido siempre en aumento. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿me meto por acá o por allá? Mejor me voy al dólar que me voy a la segura. Pero depende... Mira, es que hay distintas categorías de personas de riesgo. Si tú quieres ganar mucho dinero, eres arriesgado. Hay otros que son moderados y otros que no les gusta arriesgar. Quizás el consejo es diversificar, ¿no? Como buen economista, el consejo es... Portafolio. Para decirlo, en buen chileno, no meter todos los huevos en una sola canasta, sino que diversificar y entendiendo que quizás una inversión más segura va a ser a través de, por ejemplo, de invertir en dólares, pero me va a generar también una utilidad más a largo plazo, digámoslo así. Sin embargo, puedo tener un porcentaje menor de inversión, quizás aventurarme en el bitcoin, pero entendiendo que eso también va a ser una inversión a largo plazo donde puedo perder un poquito, pero quizás a largo plazo voy a llegar a ganar muchísimo más. Entonces, Bernardo, quizás no poner tanto en un bitcoin, pero sí creerle. Por supuesto. Es como si tú me preguntaras a mí, como economista, sobre la rentabilidad de dónde yo tengo que invertir mi enero. Si tú me dices a mí que tú tienes un negocio y que estás rentando un 3%, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Cierra tu negocio y compra fondos motos, porque eso renta al año los fondos motos. Si tú tienes dinero y tu negocio está rentando entre un 19% y un 21%, yo también te digo, ¿sabes qué? Cierra tu negocio y compra acciones. Ahora, si mi negocio está rentando sobre un 400%, yo te digo, inviértelo en eso, porque eso es lo que estás rentando. O sea, te estás rentando una cantidad tremenda al año. Oye, Vignardo, ¿y hay gente que quizás ingresó a este tema del bitcoin hace ya 5 o 6 años y ha triplicado sus ganancias? Por supuesto, hay mucha gente que no está ni en Chile, se fueron todos a Miami. Hay que tener mucho cuidado también, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero ingresar hoy día. Y hay gente, como te decía yo, que de repente dice, bueno... Bueno, este es el momento de invertir. ¿Este es el momento? Claro, porque está súper bajo. Mira, qué interesante para la gente que nos está viendo en la casa. Este es el momento de invertir y comprar los bitcoin. ¿Cuántos ya? Súper básico. ¿Cuánto? Una persona de la casa, ¿cuánto puede invertir? Así, no sé, por ejemplo, que no gana, no sé, 400 lucas ya, puede invertir 50 mil. Mira, fue 50 mil. Creo que el mínimo aquí en Chile se puede invertir 20 mil pesos. Ah, ya, claro. Lo mínimo es 20 mil pesos y así va subiendo la suma hasta cuando puedas ir invirtiendo y vas viendo el retorno que va teniendo tu inversión y puedes ir invirtiendo más dinero. Pero quizás la gente que ha perdido grandes cantidades de dinero es porque han invertido mucho y han querido salirse muy pronto. En buen punto, yo creo lo mismo, claro. Justamente. Porque de repente piensan que es una ganancia en un mes, por ejemplo, dos meses. La especulación, acuérdate, es la madre de todos los corteros. Se asustan, venden y pierden. Acuérdate que, supongo, lo que ocurre con este tema de las AFP, o sea, cuando caen las inversiones, uno se cambia de un fondo a otro y tú esa pérdida nunca más la vuelves a recuperar. Claro. Entonces, ahí, por eso que está mal diseñado el sistema, porque nos traspasan esa pérdida a nosotros. Y eso es lo que reclaman las personas. Pero, pregunta, el Bitcoin no es un modelo, entonces, seguro, es un modelo arriesgado. Uno tiene que entender que tú estás generando un riesgo sí o sí o saber que si tú pones, ejemplo, lo que dije recién, 50.000 en algún momento, olvídate de esos 50.000. Tú metes tu dinero y te olvidas. Claro. Esa es la idea. Es a largo plazo. Ya. Ah, perfecto. Hay que verlo como un factor a largo plazo. A largo plazo. Entonces, el error quizás existe cuando la gente apuesta todas sus fichas en eso y lo ve como una alternativa de salida para aumentar su riqueza, qué sé yo, para poder salir adelante. Mira, nosotros estamos negociando con gente que quiere comprar 20.000 Bitcoins. Imagínate lo que significa eso. Y los brokers, la comisión que se ganan, es gigantesca. Entonces, yo, a mí me encanta este tema porque uno tiene que ir pensando en la big picture, como se llama, la foto grande. La gran foto, claro. La gran foto. Y decir, a ver, si este personaje, hay 6 o 7 multibillonarios que han invertido en Bitcoin, ¿por qué lo están haciendo? Claro, es por algo. Y me llama mucho la atención también, aprovecho de tomarme de esa misma intervención tuya, Bernardo, hay un país también que lo declaró como moneda nacional, que estamos hablando de El Salvador, un presidente muy joven, Bukele. Él dijo, bueno, vamos a traer el Bitcoin como moneda nacional. ¿Qué te parece esa jugada de él? Porque también hay mucha crítica. Dicen, oye, quizás es un presidente que tomó una apuesta un poco imprudente. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, para mí lo encuentro sumamente osado. Encuentro que es súper avanzado con lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que si él llega a tener éxito, él está pasando un sistema que es muy arcaico. El Salvador no tiene un sistema bancarizado como lo tenemos nosotros aquí en Chile. Aquí en Chile el Bitcoin va a costar mucho que entre, mucho. ¿Y a raíz de qué? ¿Cuál es la barrera principal? ¿La banca? Claro, la banca. Es que te destruye el modelo. Te destruye el modelo y tú sabes que son pocas familias. Cada familia es dueña de un banco. ¿Y a raíz del país son cinco, claro? Claro, entonces cada uno tiene su banquito y obviamente su negocio es la tasa de interés. Entonces te pasan una tarjeta de crédito, tú vas... ¿Entrará el Bitcoin en alguna de esas familias? ¿Habrá comprado ya? Por supuesto. Seguro que sí. ¿Papá callado como dicen en Chile? ¿Habrá comprado pero apá callado? Claro, están comprando de todas maneras. O sea, todo el mundo que sabe de que esto es lo que viene, el futuro, van a estar metidos en este sistema. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que ocurre y por qué el sistema es poco creable? Y por eso es que es entendible las personas que están en contra de este modelo porque el Bitcoin se basa en la confianza. Y como todavía las regulaciones no están bien establecidas, pero se está trabajando en ello, en el momento que estén bien establecidas, todo el mundo va a estar transando con Bitcoins. O sea, si tú vas a los Emiratos y no tienes Bitcoins, ándate para tu casa porque realmente no vas a poder comer. Ah, mira, sí, hoy en día. No vas a poder comer, no vas a poder tomar un taxi, no vas a poder hacer nada. La gente ya la usa. Imagínate. Estamos hablando de otra... Estamos hablando de otro mundo. ¿Cierto? Es otro mundo, claro. Entonces, porque allá existe una distribución de la riqueza totalmente distinta a nuestro modelo y eso cambia la forma de pensar de las personas. Claro, porque finalmente si un país quiere igualdad, el Bitcoin está bueno, pero si queremos mantener las diferencias no nos sirve. Lo que mismo que dijiste Bernardo, el tema de evitar como también va en contra un poco del terrorismo, de los narcotraficantes, de todo eso. Claro, porque finalmente es como que limpia un poco el flujo. Lo que pasa es que todavía no se ha implementado de lleno, pero se está trabajando a una máquina, pero así a full, para lograr que esto se pueda implementar lo antes posible. Acá, en Latinoamérica, yo creo que va a ser difícil de que eso se pueda establecer pronto. Pero una vez, si por ejemplo, El Salvador tiene éxito, lo van a hacer como piloto. Lo van a copiar. Lo van a hacer como piloto. Todos los países centroamericanos están ahí, tienen un merco, ¿cómo se llama? Acuerdo. Oye, ¿no se arriesga El Salvador con todas estas decisiones a una crisis importante? Mira, yo pienso que este caballero ha hecho un buen trabajo, primero que nada, porque él está pensando en la juventud. Bueno, él es millenial. Es millenial. Tiene menos de 40 años, de hecho. Sí, bueno. Como nuestro presidente actual también, ¿no? No, 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 claro, 36. Pues, o sea, es que depende de cómo lo tome. ¿Tendrá Bitcoin? ¿En una vez? No creo, no creo. No lo sé. Lo sé. Pero démosle una semana más. Vamos a ver, sí. Y ahí volvemos a tomar el tema. Claro. Pero lo importante es que en El Salvador, ellos tienen una gran... Acuérdense que en Estados Unidos hay muchos salvadores y ellos mandan sus divisas al Salvador. Entonces no había control de esas divisas porque no declaraban impuestos, no hacían un montón de cosas. Entonces se estaban formando unos grupos que son como unas mafias que se llaman las maras. Y esas maras actuaban como diciéndote a ti, mira, yo te presto plata porque no tienes, pero tú tienes que pagarme usureramente. Y para poder frenar eso, este cadera dijo, voy a tratar de implementar este sistema de una manera de que eso no ocurra. O sea, que la divisa americana no siga entrando como una moneda fiat, que es moneda como la que usamos día a día. Es que bueno, mira, si nosotros usamos, ¿cuánta gente anda con dinero en efectivo hoy? Nadie, yo no tengo. Muy poco. Nadie. Muy poco. Pucha, el tema es demasiado entretenido, nos tapa mucho. Bernardo, ¿usted puede volver a venir? Compromiso, en cámara. Pero por supuesto, estoy comprometido ya con... Muchas, muchas gracias por venir.